Te presumiría que a mi lado si no fueras secreto. Vanessa, qué bueno que llamas. ¿Qué pasó? Pues nada, que ya me enteré de lo de don Luis y doña Prudencia. ¿Ya sabes por qué se van a divorciar? No, pero pues supongo que a la señora ya le hartó todas las cosas que le está haciendo don Luis. No, no es por eso, Lino. Es por culpa de mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo así? Explícame, ¿qué pasó? Yo te juro que nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. ¿Dónde estás? Salí de casa de la azucaranza. Alberto me dio chance de quedarme unos días en su depa. Mándame la ubicación. Dime dónde es y voy para allá. No, no, prefiero que no, Lino. De verdad no tiene caso. Vanessa, necesito verte. Mándale a ubicación. Mándale a ubicación. Vanessa. Lino, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco o qué? Sí, 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 pero estoy loco por ti. No puedo imaginarme que te vayas, que estemos lejos, no volver a verte. Es como el mejor para nosotros. Mira, ya sé que ahora que descubriste que tu mamá andaba con don Luis, puedes pensar que es mejor, pero no, no quiero que te vayas. No, pero mi mamá puede esperar cualquier cosa, pero con todos los defectos que tiene Luis, yo nunca imaginé que le iba a hacer esa prudencia. Por eso me quiero ir lejos, ya quiero empezar a desear. Es la única manera, Lino. Vanessa, yo no te voy a dejar. Yo sé que tengo un compromiso con Anita, pero en cuanto nazca ese niño, puedo estar contigo, pero podemos estar juntos. ¿Qué hago con esta necesidad de tenerte? ¿Eh? ¿Qué hago? Ay, Vane, se me olvidó mi llave. ¿Me abres? Es Alberto. ¿Cómo que es Alberto? ¿Estás ahí? Me iba a bañar. Vane. Eh, eh, voy, voy. Voy. Ay, Alberto, perdón, me quedé dormida. No, perdóname, tú a mí no sabías que estabas dormida. Ya. Es muy temprano para que estés dormida. Sí, es que no estoy muy cansada. Y por la cara que traes, debes estar muy cansado, ¿no? No te imaginas. Fui a casa de mis papás por angustias. La llevé a la vecindad. ¿Y? ¿Todo bien? Pues, Marina, me... me dio la peor noticia que me pudiera haber dado. ¿Por qué? Porque me dijo que se va a casar con Ricardo. Pues... Ay, no sé, Alberto, a lo mejor Ricardo terminó conquistando a Marina. ¿Y el beso que nos dimos en la fiesta del hospital? ¿Lo que sentí? ¿Só qué? Vanessa, estábamos temblando, se nos iba el aire. Nuestros labios eran... Ya, es que... Eran iguales. Yo esto no me lo podría haber inventado. No podría. Hay cosas que solo una persona en el mundo te puede hacer sentir. Pero eso no quiere decir que va a ser la pareja de tu vida. No sé, Alberto, quizá Ricardo la hace experimentar otras cosas. Ay, no, ¿qué? No, no me digas eso. ¿Cómo experimentar? Eh, pues, yo sé que te duele mucho, pero no veas al pasado, sino al futuro. Tú tienes proyectos, vas a terminar la especialidad, vas a ser un gran cirujano. Sí, sí, y hablando del futuro ya, mi relación con el doctor Zamudio ya no es lo mismo. No, no me digas que sabe de los problemas que han tenido. Lucrecia, Lucrecia le dijo a su papá cosas que no debió y... Ay, pues, la tienes que entender. Ajá. Sí, pues, su papá es todo para ella. Perdón, ella te va a mandar todo. ¿Tú nos estás permitiendo que los que no estén...? No, a ver, mira, ella es excelente, Lucrecia es excelente, pero yo no la puedo amar como ella quiere. Yo... Yo quiero la felicidad de Marina, pero yo quiero que esa felicidad sea conmigo, Vane, no quiero que sea con alguien más. Ya. ¿Quieres que te ayude con la basura? No, 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 ¿cómo crees? Es tú de... Tú me estás permitiendo, no, no, no. Ay, Vane, nunca cambiaste. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando y no me contestas. Eh, se me apagó el celular, me quedé sin batería. Y ahora nada más porque a tu patrón lo dejó su esposa, ¿tú tienes que acompañarlo a todas esas parrandas? ¿Parrandas? ¿De qué hablas? Sí, parrandas, Lino, y no está bien. A ver, Anita, yo no puedo decirle que no a mi jefe si me pide llevarlo a algún lugar. Es mi jefe. Pues dile que tú ni tomas ni le vas a trabajar de día y de noche. Pero es mi jefe, Anita, yo no puedo ponerme a Sansón con las patadas, no puedo decirle que no. Aparte, necesitamos el dinero. Tienes razón, mi amor, perdóname. Es que tenemos tantas cosas que organizar y quiero que decidamos todo junto. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Por eso estoy dejando que quede todo a tu gusto y que tú decidas, ¿ah? Ahora me voy a chambear, que ya voy tarde. Voy por mi guitarra. Me arreglo rápido y te acompaño. No, 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 tú quédate aquí. No es bueno para nuestro bebé que te desveles, ¿ah? Más claro ni el agua, Alberto. Deja de meterte en problemas. Ya no busques a Marina. Bueno, tú no entiendes, ¿verdad? Yo necesito saber si está enamorada de Ricardo. Solo así voy a seguir con mi vida. Alberto, ¿en buena onda? Ya, déjala ir. De verdad, ya. Y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? No la molestes, Erick, por favor. Se va a quedar unos días aquí con nosotros. Hasta que consiga trabajo en Guadalajara. Y ya. ¿Y por qué tan lejos? O sea, ¿por qué no aquí? Bueno, yo necesito cambiar de aires. ¿Por qué? Salud por eso. Sí, salud. Salud. Salud por eso. Salud.